Ángela Aguilar habló sobre las fotos con su ex. En abril del 2022 salieron a la luz imágenes en las que se ve a la cantante Ángela Aguilar, de 19 años, muy enamorada y cariñosa con el compositor Guzzi Lau, de 33 años de edad. Las imágenes desataron una muy fuerte polémica que obligó a la famosa a pronunciarse públicamente expresando que se sintió abusada y que la exhibición de estas fotografías fue una falta de respeto hacia su privacidad. Durante días, la joven dio de qué hablar y se mostró muy afectada a través de redes sociales. Ahora, la hija menor de Pepe Aguilar volvió a hablar del tema y en una reciente entrevista dio a conocer que aprendió mucho con todo lo que sucedió, ya que a raíz del hecho ha valorado más a su familia y a los buenos consejos que le dan, pues todos estos consejos son dichos por su propio bien. Bueno, Ángela aseguró que ha reflexionado en todos los sentidos sobre todo. Considera que debe de elegir mejor a la gente con la que se rodea. Además, sabe que es fundamental que ahora sea más precavida y mantenga más cosas privadas. Pues recordemos que la persona que filtró las fotografías fue alguien en quien Ángela confió y que jamás imaginó que la traicionaría de esta manera. Por su parte, Pepe Aguilar, quien acompañaba a la joven en la entrevista, afirmó que todos en su familia aprendieron de esta situación y, como siempre, procuraron afrontar y resolver la situación unidos. Sin embargo, dejó claro que cada uno debe de ser responsable de las decisiones que toma, pues él no defiende a nadie. Esta experiencia desafortunada ha quedado atrás para Ángela Aguilar y ahora solo desea seguir creciendo profesionalmente, creando nueva música que conecte con la gente y sumando muchos más logros. Tal como ocurrió hace unos días, cuando fue la única mexicana en posar la lencería de Rihanna. Además de estar nominada en los Latin Grammys, en donde seguramente va a ganar.